Me vas a desarmar, vas a encontrar mi debilidad Como sigas así, estoy muerto Voy a descarrilar, con tus palabras hipnóticas Lo vas a conseguir, ve más lento La luna no quiere salir porque el sol solo piensa en ti El cielo se viste de gris, del oso de verlo así Eres guerra y eres paz, eres la marca que no se va Quiero ser quien te hace los corones cada amanecer Me vas a conquistar, estoy dispuesto a firmar la paz No me mires así, que reviento Recuerdas al champán, amargo pero suave al final Con labios carmesí, muy intenso La luna no quiere salir porque el sol solo piensa en ti El cielo se viste de gris, del oso de verlo así Eres guerra y eres paz, eres la marca que no se va Quiero ser quien baile siempre al ritmo de tus pies Eres guerra y eres paz, eres la marca que no se va Quiero ser quien te hace los corones Cada amanecer, cada amanecer Cada amanecer, cada amanecer